¡Hey! Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. El día de hoy vamos a comentar una noticia bastante positiva para el ejército español y es que la rama militar comprará nuevos fusiles y pistolas para los despliegues y misiones internacionales. Así que dicho esto, empecemos a comentar la noticia. ¡Vamos allá, chicos! El ejército de tierra pondrá en marcha un acuerdo valorado en 23.7 millones de euros para la compra de más de 11.000 fusiles y pistolas para las unidades desplegadas en misiones en el exterior. Con esto, se pretende mejorar el armamento del que disponen los contingentes en operaciones internacionales que ahora mismo para dichas misiones se emplea el mismo armamento de dotación de la institución, es decir, el fusil G36E y la pistola USP, ambos del fabricante alemán Heckler y Koch. El contrato aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros incluye la compra de al menos 5.900 pistolas y 5.800 fusiles. Obviamente, esto mejorará el desempeño en las funciones de nuestros soldados desplegados, pero traerá como resultado algunos pequeños problemas. El primero, desde luego, el esfuerzo logístico, que va a ser mayor, ya que habrá que mantener y tener repuestos para dos fusiles, aunque este problema se puede paliar comprando a la marca HK. Entre las opciones que se barajan están la del HK416 del calibre 5.56 y el HK417 del calibre 7.62. Además, este armamento ya se usaría en la infantería de marina y equipos de operaciones especiales, así como en países como Portugal y Francia y también, por supuesto, Alemania, que sustituyó completamente sus G36 por este nuevo fusil, como digo, de la marca HK. Por otra parte, también habría que formar a los militares que vayan a ser desplegados con este fusil, así como técnicos y especialistas. Pero bueno, por una parte, se consigue soliviantar el tema logístico, porque, bueno, se trata de un fusil de la misma compañía, por tanto, de cierto modo, en cierto grado, sí que conseguiríamos paliar, por lo menos, el primer problema. Luego, claro, que habría que formar tanto a los militares en su uso, como a técnicos y especialistas. Desde luego, mi apuesta en este aspecto sería clara, es el HK416, sin duda, uno de los mejores fusiles de asalto del mundo por su sutileza, firmeza y comodidad. Y si bien es cierto que el armamento personal es un factor secundario a la hora de decantar la balanza en un enfrentamiento moderno, desde luego, tener el mejor fusil disponible, ayuda y, sobre todo, para sustituir a un fusil como el G36E, muy poco práctico para el combate urbano y CQB por sus dimensiones, así como un fusil que tampoco destaca en exceso por ninguna de sus características. Por otro lado, tenemos el tema de la pistola. El ejército escogió a la pistola HKUSP hace más de una década para sustituir a la legendaria pistola española Llama M82, utilizada, como su nombre indica, desde los años 80. A partir de 2012 fue arribando la HKUSP hasta convertirse en la pistola de combate estándar de las unidades de la Fuerza Terrestre, existiendo aproximadamente a día de hoy unas 13.000 operativas. En cuanto a las pistolas que se barajan, encontramos a la austríaca Glock 36 de la compañía Glock, una pistola también de excelentes capacidades. El armamento irá llegando, según el acuerdo, durante los próximos 3 años hasta el 20 de diciembre de 2026, pero con posibilidad de prórroga de 2 años más hasta 2028. En mi opinión personal, he de decir que, para mí, lo ideal sería sustituir completamente al HKG36E, porque a pesar de no ser un fusil nefasto, como muchos dicen, para un país como España, en mi opinión, es completamente viable económicamente armarse con el HK416, pero se ve que no hay la suficiente voluntad política para llevar a cabo este paso. Además que, bueno, también habría que abrir un concurso, obviamente, de licitación y más temas burocráticos, pero bueno, para mí, como dije antes, la apuesta sería por el HK416 para cambiar totalmente el G36. No obstante, también tengo que decir y tengo que reconocer que en los últimos años no hay precedentes de ningún contrato de este tipo, con este presupuesto y número de fusiles ni de pistolas. En el tema de la compra de pistolas no lo veo tan necesario, ya que la USP, además de ser un arma relativamente moderna, también es un arma impecable, pero bueno, si se va a aumentar el arsenal, entonces lo valoro positivamente. En general, considero una buena noticia todo lo que sea mejorar la seguridad y el cumplimiento de la misión de nuestros muchachos, pero hombre, ya que estamos, lo suyo sería, por lo menos, sustituir al HKG36. Aunque tengo que admitir que de gastar el dinero sería lo último, ya que la defensa del país, por desgracia, hace aguas por otros muchos lados y lados que son mucho más importantes. Por tanto, chicos, ahora es vuestro turno, dejadme en los comentarios todo lo que opinéis sobre esta pequeña noticia, pero bueno, noticia bastante positiva, a mi parecer, no del todo, porque no se sustituye completamente, que es lo que yo creo que se debería hacer, por lo menos el apartado del fusil, en pistola estoy más satisfecho con la pistola que tenemos, pero el fusil sí que hay muchas mejores opciones. Pero bueno, lo dicho, es vuestro turno, ahora ponedme en los comentarios qué opináis sobre la noticia, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar vuestro like, no cuesta nada, y tampoco cuesta nada suscribirse, muy importante para que el canal siga creciendo. Así que nada, chicos, como digo siempre, un saludazo a otros máquinas, y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!